Nos está acompañando en esta oportunidad Facundo Pocoví, que es candidato a diputado provincial en la provincia de Buenos Aires, a través del Frente Es Posible, que lidera Alberto Rodríguez. ¿Cómo estás Facundo? Bienvenido, buen día. Muchísimas gracias, encantado de estar acá. Bueno, el tema es el sector agropecuario, ¿qué puede esperar después del 28 de junio? ¿Qué hacemos con el tambo? ¿Qué hacemos con la producción de carnes? ¿Cuál es la visión que tenés vos, digamos, de esta problemática? Bueno, justo hablando del tambo, hoy justo dijeron que se va a estatizar la última compañía lechera argentina, a manos de Anone. Así que bueno, las estatizaciones se están pasando en todos los sectores. Y bueno, sí, en la segunda sección, que es por la cual voy, porque soy de San Pedro, los problemas más importantes están vinculados al tema agrícola. Nosotros tenemos que empezar a debatir con profundidad una nueva ley de comparticipación, justo yo ayer estaba en Carmen de Areco y me comentaban que los 90 millones de dólares que se van en modo de coparticipación tan solo vuelven 360 mil pesos a Carmen de Areco. Claro. Entonces bueno, tenemos que empezar a pensar que hubiese sido esos pueblitos si el 40% de soja o el 28% de trigo no se hubiese ido y se hubiese gastado en educación, en salud, en infraestructura. Seguro. Bueno, esto es lo ideal, digamos. ¿Cómo llegamos o cómo nos acercamos a esto? Que el campo está esperando normativas rápidas y nuevas, ¿no?, para cambiar todo esto. ¿Vos pensás que esto va a ser posible? Digamos, ¿cuál es la visión que tenés, digamos? Y la visión a corto plazo, de acá al 28, es si el actual gobierno pierde los superpoderes dentro de las cámaras. Se va a poder hacer un debate profundo, bajar las retenciones, se va a poder hacer un debate a un nuevo plan ganadero, porque la Argentina debe seguir así a mediados del año que viene, inexorablemente va a estar importando carne en nuestros países vecinos. Y bueno, también hay que hacer un proyecto lácteo, un proyecto para los quesos, que hoy en día la producción es nula. ¿Qué postura tienen ustedes con las retenciones, digamos? Más allá del tema cereales, maíz y trigo que vienen castigados muy fuertes, ¿qué pasa con las oleaginosas? ¿Qué es lo que pretenden ustedes? No, lo que nosotros pretendemos en principio es lograr unas bancas dentro de las cámaras, y dentro de estas cámaras empezar a presentar proyectos para bajar las retenciones. Con objetivo de acá al 2011, cuando Alberto se va a postular para presidente, acompañar a Alberto e intentar con un peso un poco más competitivo eliminar las retenciones. Claro. Facundo, ¿cómo hacemos con el tema del precio de la hacienda en pie y el tema del precio del corte de carne en góndola? Hay una brecha cada vez más amplia, digamos. ¿Cómo se corrige esto? ¿Qué esperan ustedes? Exactamente. Hoy, el otro día estaban rematando vacas en Bahía Blanca a 95 pesos. Claro. Y hoy en día tener una vaca te cuesta 135 pesos. Entonces, hoy en día se están rematando millones de stock ganadero, y bueno, eso es lo que hace que haya tanta oferta de vaca, de vaca madre, de novillo. Sí. Y bueno, los frigoríficos lo que están haciendo es darle un valor agregado cada vez mayor, si la oferta la determinan ellos. ¿Esto qué pesa más ahora, Facundo? ¿La sequía o las políticas del kirchnerismo, digamos, para este escenario? No, siempre las políticas pesan más que las condiciones climatológicas. Porque las políticas de Estado determinan también qué vamos a hacer para enfrentar también las sequías. Claro. Bueno, Facundo, gracias por estos comentarios. Esperemos que esto se vaya solucionando pronto. Y bueno, hasta cada momento. Gracias. Muchísimas gracias. Seguimos nosotros ahora con más Infocampo.